La verdad, nos le dimos largas, largas, en eso se atravesó la pandemia y nosotros seguíamos dándole largas hasta que un día sí nos habló, fue a la casa y nos dijo, pues ya no hay de otra, se casan o se casan porque tienen que estar así y se tienen que casar por bienes separados, ay no, yo estaba en un shock porque pues yo, la escuela de antes, verdad, pues como bienes separados, pero estás bien loca, bien tonta, ay amor, pues es que es mi forma de pensar, No, aparte yo siempre he tenido dinero, ay Luis, sí, siempre piojita, verdad, entonces como que él dijo, me caso y le robo todo lo que tiene, ay no, porque acuérdate que nada más cuenta lo que hagas en el matrimonio, no cuenta lo que tenga ni las herencias, así que ya cuando me enteré de eso, dije, ay no, así separado, lo que me interesaba era la herencia, atrás, no, no es cierto, la verdad es que sí, lo que me interesaba era la herencia, ay no, sí, estaba complicado para mí porque dije, ¿cómo que separado? Ya nos explicó temas, este, por qué era importante hacerlo por bienes separados, entonces le dije, pues lo va, por bienes separados nos casamos, pero la verdad es que